Señores buenas noches, para mí es un honor tener la oportunidad de presentarle a la artista que viene a continuación Sin más preángulo desde Balanza Radio Show TV con ustedes, Félix Martínez Oye, y sigue siendo yo, Félix Martínez ¡Ey, ey! ¡Abro! Recuerdo aquella noche, cuando te conocí En el party que te vi, me enamoré de ti Te he buscado en todas partes, y no te puedo encontrar Quisiera que vuelva al party, para poderte besar Escribiré tu nombre, en el internet Para ver si así, yo te vuelvo a ver Recuerdo aquella noche, cuando te conocí En el party que te vi, me enamoré de ti Y mi corazón, se enamoró Porque mi corazón, de ti se aficion Porque mi corazón, se enamoró Porque mi corazón, de ti se aficion 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 Escribiré tu nombre, en el internet Para ver si así, yo te vuelvo a ver Escribiré tu nombre, en el internet Para ver si así, yo te vuelvo a ver Escribiré tu nombre, en el internet Cuando te conocí, en el parque de ti, me enamoré de ti, y mi corazón se enamoró, escuché mi corazón, de ti se afició, porque es mi corazón, se enamoró, porque es mi corazón, de ti se afició. The T-Movie, aficionado estoy, oye, ¿sabe que soy yo? ¡Buenos y Martínez! ¡Oye que swing, oye que swing, oye que swing! ¡Ey, ey, ey! ¡Juro! ¡Juro, duro! ¡Juro, duro! ¡Ay, santísimo! ¡Dice! Oye, y sígaselo yo, Félix Martínez, mírame bien, no te confundas. Me duele tanto el alma, caca, de tanto sufrí, yune. Me duele tanto el alma, caca, de tanto sufrí, yune. Esto que no me aguas un poco, jure, yune estoy por ti. Esto que no me aguas un poco, jure, yune estoy por ti. Me duele, ay, me duele, me duele, de tanto sufrí, yune. Me duele, ay, me duele, de tanto sufrí, yune. Desde que tú te fuiste, que, que, yo no puedo vivir. Me duele, ay, me duele, de tanto sufrí, yune. Me duele, ay, me duele, me duele, de tanto sufrí. Yune, ropa, ropa, yune. Con alegría. Yune, ropa, ropa, yune. Yle, ay, me duele, de tanto sufrí, yune. Yale, ay, me duele, de tanto sufrí, yune. Ay, pero, que la risa. No, 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 no. Y une. Desde que tú te fuiste, que, que, no puedo vivir Y ahí me está sangrando, coco, muriendo estoy por ti Me duele, ay me duele, me duele, de tanto sufrir Me duele, me duele, me duele, de tanto sufrir Me duele tanto la luna, caca, de tanto sufrir Me duele tanto la luna, caca, de tanto sufrir Estoy que no me aguanto, coco, muriendo estoy por chiqui Me duele, me duele, me duele, me duele Ay, me duele, me duele de tanto sufrir Cuide ese grupo de mujeres como están encendidas Ahora sí, señores Estos músicos son de candela pura